¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Okan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, si antes hemos estado con Goku y Vegeta de la Dragobola Z Pues hoy toca, chavales, bueno toca hoy no, ahora toca Ni más ni menos que los manes de GT, ¿vale? Estos no tienen la Standby Skill como la tienen los otros, ¿vale? En plan, esto ya sabéis que es un revivir, por así decirlo Hacer la Standby Skill te regala, por así decirlo, un revivir Así que vamos a ver qué tal es el evento Si hay cuenta atrás ahí, si no Si a lo mejor al matar al personaje nos meten un castañazo doble kickflip en el cuello O qué es lo que ocurre, ¿vale? Así que vamos a darle caña, como siempre sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like de flama, suscribiros al canal Y espectacular, lo del like y el sus, gente, ya no me funciona, tío No sé por qué Cuando me ponga a grabar creo que es porque el PC está en modo loco ahora mismo 24 horas de stream casi, casi que llevamos Dentro de una hora y poco Y, bueno, mi cabeza está a punto de estallar, ¿no? Vamos a ver qué tal, gente Vamos a ver qué tal Me imagino que el evento no va a variar mucho respecto al otro, ¿no? En plan, si el otro tenía cuenta atrás, aunque no me haya fijado yo Me imagino que esté tan bien, ¿no? Lógico, ¿no? Así que a ver qué es lo que podemos sacar por aquí, ¿no? La vainita ¿Vale? Esquivadiña No dejamos que nos peguen ni una, gente No dejamos literalmente que nos peguen ni siquiera una sola Ni siquiera una sola Ahí está, para afuera, crack Saludites ¡Ojo! Hostia, ya de primera es el LR Nos vamos a enfrentar Nos vamos a enfrentar solo contra el Goku en Kidama En plan, porque existe el arte El arte que estáis viendo ahí a la derecha es el arte de solo el Goku Me imagino que luego nos vamos a enfrentar contra el... Contra el Vegeta y los otros panas Pero... Sí, esta es la intro Esta es la intro de los macacos, ¿no? De Goku y Vegeta Super Saiyan 4 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, man! ¡Qué guapo, tío! Claro, pero es que esta tiene que estar repetida Porque esta es la segunda pelea Las OSD nuevas vienen a partir de la tercera y la cuarta Está guapo el superataque ese, ¿eh? Del puñetazo dragoniano Que te atraviesa todo el pescueso Vamos a ver los puñetazos De una ya, afuera, ¿no? Ahí está Vamos a ver la siguiente peleita que sería Ya no tenemos a Goku, gente Esta canción creo que tarda en... Yeah, yeah ¡Mina! No me puedo morir así, manín Vale, creo que este ventito es un poquito más fácil, ¿no? Al menos tiene esa pinta A ver el superataque este Es que en x2 la movida es bien diferente, ¿eh? Este superataque no me ha gustado mucho Cuando lo he visto en el streaming Y ahora, pues... Con el x2 no está tan 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 mal Claro, este es cuando tiras la standby skill por primera vez ¿Qué? No, 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 no Vale, vale, vale Hostia, el boloncho Tiene el boloncho, gente Intervención de... Nooo, tío Vaya downgrade, ¿no? ¡Qué bajón! Literalmente, tío Efe Efe Lo siento, eh, por la interacción con mi novia, gente Que se pensaba que cerré directo para estar otra vez en directo O sea, que... Buen tema, buen tema La verdad es que sí, buen tema Que el Gohan baje ataque con el super, tío Es brutal Es que lo peor de todo es que te enseñan ahí al Goku todo puto, ¿no? En plan de como lo tenemos ahí En plan de, guau, soy dios Y de golpe te hacen el cambio al free to play Con toda la cara redondita A toda buena gente En plan de... Hola, chicos Ayudadme, por favor ¡Ah! Está bien, ¿no? Obviamente, al final Tampoco nos da un poquito igual, ¿no? Pero, joder Podrían haber utilizado al nuevo, tío Que literalmente es que es un art card En plan de Es parte de la animación Podrían tenerlo Tienen ahí con efectitos, tal En plan de... No sé Bueno Ahí lo tenemos, ¿no? Las primeras siete medallitas Ya sabéis 35 para los secundarios 70 para el... Goku y Vegeta Super Saiyan 4, ¿vale? 35 para el primer Dokkan Awakens 35 para el segundo, ¿vale? También os recuerdo De que necesitamos Ni más ni menos Las medallas de Omega Shenron físico Necesitamos otras 35 para el man, ¿vale? Y bueno La movida, chavales Este banner Yo creo que es bastante peor ¿Vale? Ya para empezar Que el secundario es bastante más malo Bajo mi punto de vista Que el otro Obviamente se utilizarán GT bosses y demás Sin más, ¿vale? Gamma 2 A mí me gusta más Que el Gamma 1 Pero entiendo Y sé que el Gamma 1 Es muchísimo mejor A mí me gusta más Por el tema de los adicionales Y tal Estos manes, tío Que estos manes La verdad es que yo creo Que son bastante polémicos En plan de Salieron como muy pochos Salieron ahí como medio Medio giga randoms Pero en verdad Yo tampoco creo que sean Tan, 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 tan Tan malos, ¿no? Luego el Goku de Namek Está bien Yo creo que sigue Sigue siendo usable Si le podemos sacar brillo Los Super Saiyan 4 Lastimosamente Estos manes de aquí No tienen Shocking Speed Por lo tanto Le sigue faltando el Ki A no ser que hagamos el Exchange Y tengamos ese Ki más 8 Y ataque más 80 A los aliados Goku ultra distinto Si puedes esquivar Sigue siendo usable ¿Vale? El Bellito Ansiado Eza No convierte a este banner Un banner malo Ni mucho menos En plan de ya solamente Que estén los gamas Uno en cada banner Es God Para quererlo farmear Para querer hacer Absolutamente todo Así que Poco más a comentar Gente por aquí Espero que os haya molado El videito Nosotros nos toca Grindear un poquitín Y continuar con la movida Del aniversario Dejar ahí un like Si os ha molado Y nos vemos en la siguiente Gente Chao 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 Chao